Algegisca, ¿y es verdad que no te gusten los oricios? No me gusten los oricios. Ni el pote, ni la sidra, ni subir a Covadonga. Escucha, tengo contrato con Yoigo. En vez de tenerlo con una compañía asturiana como Asturfón, ¿y sabes por qué? Porque soy mongol. ¡Asturfón! 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 Son todos asturfoners, menos tú que es mongol.